diseño de un patio de comida en el manejo de bovinos en temas de alimentación de ganado bovino los centros de alimentación están constituidos por tres sectores los cuales son suministro carga y almacenamiento el sector de almacenamiento es donde están ubicadas las materias primas de la dieta de los bovinos este debe estar ubicado en un lugar de fácil acceso y alto dependiendo del tipo de alimento que suministremos podemos tener alimentos secos húmedos voluminoso y balanceados por lo tal necesitaremos de energía eléctrica para equipos necesarios en la conservación de estos ingredientes en cuanto a los forrajes existen los que se conservan en silos aéreos o de bolsa y los cuales pueden ser silos de sorgo maíz grano seco pasturas eno picado entre otros generalmente los silos aéreos son utilizados para conservar y almacenar expellers y granos secos materias primas para formular balanceados estos silos aéreos dan la posibilidad de cargar el mixer sin que la persona baje del tractor subproductos como cáscara de maní y semilla de algodón no se pueden almacenar en silos aéreos estos junto a los senos deben ser estivados en lugar más alejado zona de carga es el lugar de tránsito en el cual la pala recoge la extracción de los ingredientes de la ración de los bovinos que es cargada dentro del mixer esta construcción debe contar con una rampa con pendiente con el firme propósito de facilitar el trabajo los pisos de cemento son más duraderos pero de costo más elevado una buena opción es utilizar ripio por último está el área de suministro que donde están ubicados los comederos de los bovinos estos de preferencia deben estar ubicados lo más cerca posible al patio de comida con el objetivo que los animales no caminen mucha distancia hasta el mixer